Con mucha tristeza, autoridades y trabajadores de la municipalidad recuerdan al exalcalde Américo del Águila, pisando el pabellón a media hasta. La noticia del fallecimiento del exalcalde de la provincia de Atalaya, Américo del Águila Oroche, de 85 años de edad, cayó como baldazo de agua fría, pues se conocía que venía tratándose de su mal en la ciudad de Pucalpa. Don Américo del Águila Oroche ocupó la alcaldía provincial en el periodo 1984 a 1986, siendo el segundo alcalde a nivel de la provincia. Fue una de las autoridades que gestionó la señal de televisión abierta y que hasta ahora funciona en el mismo lugar. Amigos de antaño como el periodista Juan López Encinas, lo recuerda como uno de los militantes de Acción Popular, navegante con su bote Esperanza, comerciante y propietario del Hotel Esperanza, que luego se llamaría Hospedaje del Águila. Muy cerca queda en nuestra memoria verlo transitar en su motocicleta o conversando con mucha gente en la puerta de su domicilio, recuerde el periodista en su cuenta de Facebook. La regidora América Armas Peso, en representación del alcalde provincial Francisco Mendoza Le Sousa, recordó el trabajo desarrollado por el extinto cuando fue alcalde, recordándose por el don de persona que siempre mostraba en su vida. Los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Atalaya hicieron un alto a sus labores para realizar el izado de la bandera a media asta en señal de duelo, dando el pésame a los familiares y amigos de la exautoridad edil.